Música 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 Willy compañero Hombre que tal saludos Hombre te saludo yo a ti tambien Que tal todo bien Espera 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 Willy Un momentito Toma comete esto Música Música Que pille ese, que pille el de delante Que pille el de delante Eh yo no soy eh, a matarle el sombrero que yo soy el otro Yo digo que pille el delante Willy 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 Willy, que aquí este este, este va a morir, va a morir, va a morir, va a morir VAMOS Que va Fran En serio Feliz Navidad Willy Willy que me mata este hombre Abreme, abreme, abreme Que no te puedo Jajaja 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 ¿Adiós? Jajaja 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 Vale, vale, ¿sabe cual es este sitio? Ehh, esto que es un templo Cuidado que este tío Willy es de los gordos, ¿eh? ¿Lo ves? A ver, ¿qué quieres tirarle? ¿Un C4? ¿Y si caigo encima de él? ¿O no? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! Vale, voy al coche Willy, salto encima del coche, ¡Vamooos al cochecito! Sí, pero me falta un diamante, pringao Ah, vale, vale Chocos Madre mía Mira tío, me estoy volviendo loco de una forma que no es normal Yo sigo pensando que Willy... Yo sigo pensando que Willy está muerto, tío Lo siento mucho Vale, vale, voy a por él Willy, cargadelo, sácate la agenda primero Willy No, no, que, que, que ¿Cómo? Pero que está saliendo alianza entre vosotros Vamos, vamos, vamos Que pilla que está en planerizo Vamos ¡Dios! Que no, que, que me estaba aquí, me enchufa Venga, hombre, ya, tío Oh, 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 me quedé sin machero No, es que no me lo ayudale ¡Vamooos! Buena, buena, compañeros Willy, este, este chaval que vas a ser tú Vas a ser tú, este chaval ¡Es que más tonto! ¡Es que aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Voy a cagar en Willy dos mil años, chaval! ¡Victoria! ¡Victoria, qué victoria, qué domtería! Ese es de uno, eh Ah, ¡No! Se puede dos, se puede dos, se puede dos Se puede, se puede, se puede... ¡Vámonos! ¡Vámonos Willy! Te la estás jugando Willy Vamos a morir Willy 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 No, que por aquí, que por aquí vengo todos los días Me la ha jugado, me la ha jugado Mira, hay veces que te lo digo Te lo digo, has muerto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este chico es que es tonto Este chico es que es tonto ¿Qué ha pasado? Voy a estampar, chaval, contra el quad ¿Sabes? Hasta que aprendas a conducir Es el que estás aquí abajo ¿Seguir vivo de verdad o no? Sí Vale, estoy detrás tuya, Vegetta No me mates, no me mates Vale, vale, vale Toma, toma, no me mates, tío, tío, tío Pero Frank, ¿tú te crees que soy tonto, chaval? Anda, tira por ahí Muchas gracias, Vegetta Si fueses tú, Frank Si sé quién eres, si eres el Big Papi Este que ya muerto hace ni se sabe Una estrella, ¿tienes una estrella? Hombre, claro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no hay nada A ver, ¿qué es esto? Es que tienes una estrella porque te ha saltado un semáforo, tío Que no, que no, que no ¿Dónde está el semáforo aquí, tío? Aquí, enfrente Perfecto, perfecto No, va siendo una de Nada ¿Y este adelante? Hola, hola, hola Eso sí que es ilegal y no lo que estaba haciendo yo, macho Me cago, me quedo sin flechas Vale, 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 vale Puede ser el momento Del esperpento Aquí voy a pillar Adiós, Vegetta Se va a pirar, se va a pirar Se va, Vegetta, tío Madre mía, ya te va a hacer el lío Atento Se ha hecho el lío Ahí está ¡Vamos, hasta luego! Vale, venga, adiós, máquina ¿Dónde está? Está ahí, está haciendo sitio en el globo Está ahí, está tocando la nariz de los dos ahí En el globo, en el globo, en el globo En el globo voy a partir el cráneo a los dos Está ahí escondido que hay un regalo Cuidao, 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 cuidao Me cago en todo Me cago en vosotros, chaval, 200 años La partidaca que llevaba La partidaca que llevaba Mira, 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 tenemos un vehículo Espera que hago todo esto Hola, guapo Lo paro, lo paro, lo paro ¿Dónde vas tú, chaval? Fuera, fuera, conquista Señorita Son buenos o son malos? Buena, buena, está muy buena Podría ser nuestra amiga, eh Uy, que fuma Que malo Vegetta, te han detectado Oh, Willy El novio, el novio, el novio Vegetta, es que yo no mato, yo no mato de esto Willy, que matas a esto, que me mata Alá, me está bajando el karma, tío Fu, chaval Vámonos, vámonos, que hay un sniper Sube, sube, sube Vale, Willy ha muerto Vámonos Vegetta Vegetta, me cago en todo, tío Se me cae todo ya, tío ¿Pero dónde estás, tío? Me he cargado un vaso, tío, que dónde va, dónde va este hombre Dónde va, que se va, que se va, que se va Ahí enfrente, ahí enfrente, ahí enfrente Lo veo, lo veo, lo he visto, lo he visto Mira, mira, mira que se vaya a ver todos los ojos Toma, uy, vamos, vamos Vámonos, 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 vámonos Que pilla, Vegetta, que pilla, Vegetta Vámonos Vámonos Solo queda el conductor, solo queda el conductor Chaval, que piti, si mío, chaval Vale, 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 me estoy quitando esto Esto es muy de película, eh Esto es muy de película, tío Dios, esperate, cargo, cargo, cargo Vámonos, muerto Uh Bajamos Ya, mi chaval Uy, ah Me atropella Ay, me dice que no maten inocentes Matalo, matalo, hijo de su madre, chaval O sea, nos mata a él y me dice que no maten Me queda, me queda súper épico Y llega el tonto a las tres y me atropella El helicóptero, sube aquí ¿Aquí helicóptero? A ver si no hay ninguno Oh, otra envía, otra envía, otra envía, otra envía He salido en el helicóptero Cuidado, cuidado Vale, mira, mira hasta que era este hombre Willy, Willy, viene un cerdo Venía un jabalí, tío ¿Te has matado? No, vale, ya está Despejado, LOL, otro más Willy, coche, 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 coche Oh, Willy ¿Te has matado? Ayuda, compañero ¿Qué hacías con el cuerpo? Ah, que me lo estaba llevando, tío Vale, 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 vale Toco a atropellarme Vale Subimos al vehículo ¿Cómo vas? Te voy a echar esto aquí, ¿vale? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Te veo, te veo, te veo, bueno, Willy, Willy, Willy Vale, ya Sube, sube, sube Uh, que te atropello Te he quitado, te he quitado algo Oh, ¿se puede poner ahí atrás? No, no Tranquilo, eh, no tú vengas arriba Uy, ¿qué te ha pasado en el... ¿Dónde, dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? En la lavandería Vamo, Gomu ¿Dónde vas? Gomu, Gomu, ¿dónde vas, tío? ¡Veo, Gomu, vamos! ¡Ay, tío, es lava! ¡Ay! ¡Este es el prender, es el prender ¿Cómo te llamas? ¡Gooooomu! ¡Come, come, chulotón! ¡Es que así le comidas mejor! ¡Pallece! ¡No tengo dinero, no tengo dinero! ¡Gooooomu! ¡Gooooomu! ¡Encontraste la lava, Gomu! ¡Encontraste la lava, Gomu! ¡Encontraste la lava, Gomu! ¡Confirma! ¡Gooooomu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! We, we, we are the fucking Zambers T management SEGREI Y E T Y T T Y T Y Y Y Gracias.